La verdad que ya pasó lo más duro después de tanto tiempo. Se hizo largo el proceso, pasaron un montón de cosas en el camino. Pero bueno, ya pasó lo peor. Ahora toca la parte de cuidarse por mi parte. Y bueno, agradecerle acá a mi hermano que me salvó la vida, por decirlo así. Me regaló una vida, como le digo siempre yo. Gustavo, ¿cómo fue este proceso tuyo de estar en lista de espera para recibir un riñón de un donante hasta llegar a tu hermano mayor? No, la verdad que es larguísimo, no es fácil. En primer paso yo no tenía obra social. Estaba internado en el hospital regional y ahí las asistentes sociales me informaron que si yo tenía a mis padres jubilados podía acceder a un obra social que es PAMI, la obra oficial de mis viejos. Así que yo con PAMI por ahí podía elegir dónde atenderme. Por mi cuenta vine acá al HPC, pagué una consulta con el doctor Rodrigo Prado. Y bueno, él me informó que sí, que necesitaba un trasplante, lo mismo que me habían dicho en el hospital regional. Pero sin obra social era imposible que consiga, que me diera PAMI cuanto antes, que él iba a hacer lo posible después por hacer la operación. Bueno, yo me lo tuve que hacer certificado de discapacidad y después con eso tramitar los papeles con mi madre, que fue la que me asiguió PAMI. Después de ahí empecé a hacer todos los chequeos para ingresar a la lista de espera del INCUCAE. Y todo eso se me habrá pasado un año. En el INCUCAE estaban diciendo que no estaban haciendo operación, o sea que no había, por el momento no había donantes calabéricos. Así que bueno, fue ahí donde también unos amigos, también el Chancha y el Largo, que me están escuchando, fui dispuesto a donarme y mis hermanos Pablo y Julián, que al final fue Pablo, el turco Roura, el que dio un paso enfrente y decidió ser él. Bueno Pablo, te tocó a vos, ¿cómo se tomó la decisión, cómo tomaste la decisión de donarle riñón a tu hermano? Bueno, no, yo en el primer momento, en el primer momento que dijo que había que donar, sentí que tenía que ser yo. Y bueno, lo decidí, después pasé por un montón de... había que procesarlo, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo después. Así que bueno, pasé por muchas cosas, depresiones, no sé, estuve... O sea, yo soy deportista, soy una persona sana y bueno, me dieron un montón de análisis para hacerme, seis meses haciendo análisis, que se imaginan. Así que bueno, fue pasando el tiempo y yo me fui mentalizando, filmó, haciendo los estudios, como tenía que hacerlo, quedó todo bien. Y bueno, y así fue como ya... ahora ya ha llegado el momento, ya quería hacerlo, estaba decidido y mentalizado, que era yo y que iba a ser. ¿Qué es lo primero que van a hacer cuando salgan, cuando se han dado de alta? Imagino cada cual con sus familias, pero después en común como hermanos. No le podés decir que no, Tuba, ¿eh? No, no, yo lo tengo a acompañar con lo que me diga. No, no, yo lo tengo a acompañar con lo que me diga.